Música Hey que tal amigos, mi nombre es Andrés Sánchez, desarrollador de QSC para Colombia y en esta oportunidad vamos a ver las opciones de grabación y reproducción que tiene la consola TouchMix 30 Pro recuerden que esta consola también funciona como una interfaz así que tiene un plus versus sus hermanas pequeñas la TouchMix 8 y 16 vamos a ver de que trata como les decía anteriormente la TouchMix 30 tiene un plus sobre las consolas más pequeñas ya que esta funciona también como una interfaz es por eso que incluso en este momento la estoy utilizando como interfaz en el computador y estoy pudiendo grabar lo que están escuchando ustedes que está llegando a través de este micrófono bien, pero vamos a detallar puntualmente de que trata esto, bien puntualmente la consola TouchMix 30 tiene tres formas de grabación o reproducción como podemos entrar directamente a estas formas de grabación, acá con este botón que normalmente se ve en rojo que es RecPlay desde acá podemos generar esa, o ver esa pantalla y desde el iPad pues lo tenemos aquí en la parte de arriba bien, una vez que le damos RecPlay empieza a cargar la pantalla, ya tenemos aquí nuestra primera pantalla y esta es la primera forma de reproducción y grabación, pero no la vamos a ver en este momento vamos a digamos que empezar en orden y para poder elegir la forma de reproducción y grabación que nosotros queramos tener déjenme, yo les muestro aquí ya directamente desde el vamos a dar un clic, perdón me salgo de algún momento directamente desde acá, donde dice Record Mode vamos a dar un clic acá y de esa manera vamos a poder entrar en esta forma de, digamos que de ventana en la cual me va a indicar las tres formas de grabación y reproducción que tiene la TouchMix 30 en este caso vamos a entrar a la primera, la que dice Stereo MP3 esta de acá, USB Drive Playback bien una vez yo entré en esta opción, lo que ella me va a permitir es ver las canciones que tenga guardadas en mi memoria USB obviamente, previamente tengo que conectar una memoria USB a mi consola y importante también, primero tiene que estar en formato MPFAT32 para que lea la memoria si no está en este formato, no va a leer la memoria de la consola, eso es importante y lo segundo que tienen que ustedes tener en cuenta es que tiene que estar por fuera las canciones por fuera de cualquier carpeta, o sea que ustedes abran la memoria y aparezca inmediatamente todo el listado de las canciones pues que estaban ustedes tratando o quieren ustedes reproducir directamente bien, de esa manera pues van a aparecer acá en este listado acá donde están viendo acá, que aparecerían todas las canciones si yo tuviera pues canciones guardadas en este formato, bien eso es lo que tendríamos acá acá creo que me está detectando una si no estoy mal acá por ejemplo me está detectando una canción que es la de 24K Magic no pongo el audio por temas de copyright que es posible pues puedan llegar a banear el video pero como se dan cuenta, ahí está reproduciendo bien, esta es la primera forma de grabación y reproducción que tiene la consola vamos a ir a la segunda forma de grabación y reproducción vamos a darle a Record Mode vamos a darle a Multi, Tau y entramos en esta segunda forma de grabación y reproducción en este momento lo que ustedes están viendo es el como yo estoy pudiendo enviar este audio directamente a mi computador a través de la consola y es porque la consola como les decía funciona como una interfaz de 32 canales de entrada o 32 canales de salida dependiendo de como la configuremos eso si es muy importante como configure yo la consola y depende de esto es que vamos a poder generar esta configuración bien, como funciona esto si ustedes se dan cuenta en este momento pues apareció un nuevo botón un segundito les muestro este botón de acá que dice Track ¿a qué se refiere este botón de Track directamente? cuando no tiene ese botón de Track puesto lo que yo le estoy diciendo a la consola es que quiero que envíe la señal a través del USB como es en este caso que está enviando el canal número 1 que es donde está entrando el audio de este micrófono y lo está enviando directamente al computador pero obviamente yo también necesito retornar lo que esté saliendo del computador para digamos que poder escuchar lo que estoy grabando o lo que está pasando con el grupo que estoy grabando etcétera, etcétera para eso funciona el botón de Track entonces para hacer un ejemplo bastante rápido digamos que vamos a hacer una grabación de 6 canales ¿cierto? va a ser el canal número 1 canal número 2 canal número 3 canal número 4 canal número 5 y canal número 6 esos son los 6 canales que voy a utilizar pero vuelvo al tema necesito poder retornar ese audio necesito poder escuchar qué está pasando o qué es lo que estoy grabando lo que tendría que hacer en el software de grabación en el Digital Audio Workstation llámese Studio One llámese Pro Tools llámese QBase etcétera es obviamente configurar las entradas de audio de la 1 a la 6 y que la salida principal sea la 7 y la 8 para el ejemplo que vamos a hacer en esta oportunidad entonces como la salida principal va a ser la 7 y la 8 yo lo que le voy a decir aquí a estos canales 7 y 8 es que van a ser Track o van a estar en Track ¿por qué van a estar en Track? porque todo lo que sea Track es que va a traer digitalmente audio desde el computador hacia la consola o sea que todo lo que esté sonando por decirlo así en mi software de grabación si yo lo posiciono o pongo que la salida sea la 7 y 8 va a empezar a sonar en estos dos canales bien para eso funciona la opción de Track o para eso es que aparece como tal ese Track recuerden que la consola tiene la opción de grabación hasta de 48 kHz de sample rate y pues bueno ya 32 bits flotantes si su software lo permite esa es nuestra segunda forma de grabación y reproducción que tenemos con la TouchMill vamos a ir a la tercera forma de grabación y reproducción vamos a ver Record Mode Multitivision USB Drive y aquí entramos a la tercera forma de grabación y reproducción que tiene nuestra consola esta forma de reproducción y grabación ya es si ustedes quieren grabar directamente en un dispositivo móvil lo recomendado es que sea un disco duro de estado sólido principalmente por el tema de la velocidad de transferencia de datos pero en caso tal de que ustedes no tengan un dispositivo de estos y sea una grabación un poco más básica más pequeña podrían llegar a ser una memoria USB 3.0 eso es muy importante que la memoria por lo menos sea 3.0 bien si la memoria es 3.0 podemos grabar pocos canales hay la opción si no lo recomendado es que sea un disco duro y lo ideal es que fuese de estado sólido vuelvo al tema para que la transmisión de datos sea lo más rápida posible bien entonces ahora entramos acá que encontramos ahora tenemos acá un transporte o sea otra ventana totalmente diferente de transporte directamente y aparece otro botón que dice arm cierto de armar entonces de esta manera vamos a explicar cómo funciona cada uno de los diferentes canales que tenemos como ustedes se están dando cuenta en este momento tienen esos mismos esos mismos canales esas mismas opciones que estábamos hablando ¿verdad? tenemos nuestro track tenemos nuestro arm etcétera etcétera bien entonces digamos que yo quiero hacer volvamos al tema de la grabación mis mismos 6 canales quiero que se graben los 6 canales por separado que quede una carpeta que tenga canal 1 canal 2 canal 3 canal 4 etcétera lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer en este caso es que vamos a darle arm a los canales que yo quiero guardar en este caso ahí están los 6 canales y una vez ya le he dado guardar le he dado arm lo que voy a hacer es crear una sesión nueva digamos que sería lo ideal para que no tenga inconvenientes que como hago eso vamos a ir aquí a la parte de abajo donde dice record setup una vez estamos en record setup vamos a tener diferentes carpetas con las grabaciones que hemos hecho tengan en cuenta que esta carpeta lo que va a contener es la información una vez yo le presione rec si por ejemplo ustedes están en un concierto en un evento y quieren tener separadas las canciones que no todo esté en una misma carpeta mezclado lo ideal sería que hicieran una sesión por cada una de las diferentes canciones como crean la sesión fácil bastante sencillo vamos aquí arriba donde dice nueva sesión damos new session aquí le ponemos por ejemplo vamos a ponerle aquí prueba prueba a ver a ver prueba y una vez la creemos nos va a aparecer acá directamente nuestra pantalla ahora como sabemos que esta sesión si la ha aceptado o la tiene como tal nuestra consola es porque aquí arriba donde dice current session vemos que dice prueba bien nos devolvemos vamos a ver una vez aquí atrás y vemos también que aquí en la parte de abajo nos aparece la opción de prueba bien de esa manera ya sabemos que estamos en la sesión que acabamos de crear y que todo lo que grabemos va a aparecer acá entonces nuevamente le vamos a dar arm a nuestros canales que queremos grabar digamos que fuese en estos 6 después de esto le vamos a dar record bien ahí va a empezar a iniciar el contador no lo hago porque posiblemente me cancela el micrófono vamos a darle record va a empezar digamos que a generar la grabación otra cosa importante no graba más de 2 horas bien y eso también es por el tema del formato en el cual digamos que acepta como tal la grabación bien y el tema que es FAT32 entonces es muy importante también que tengan eso en cuenta de esta manera como les digo vamos a grabar track por track ahora otra pregunta que me hacen normalmente es bueno y puedo grabar el total de lo que esté pasando en la consola y las respuestas si lo puedes hacer desde donde vamos a irnos aquí arriba donde dice donde dice estéreo in 2 track y aquí encontramos un fader que dice 2 track rec este que están viendo acá este fader lo que me va a permitir es precisamente eso grabar directamente todo lo que esté pasando en la consola entonces si yo le digo ARM acá lo que va a generar es un estéreo con todo lo que se está grabando en la consola bien eso es lo que tendríamos acá directamente ahora incluso una vez ya tengamos hecho la grabación si entramos a las opciones acá de este canal vamos a encontrar que me permite exportar una copia en mp3 entonces puedo crear directamente no la copia de WAF que es la que tendríamos digamos que por defecto sino que podemos hacer una copia de mp3 directamente simplemente haciendo un clic acá bien eso sería lo que tendríamos directamente en la consola pues bueno muchachos estas son las tres formas de grabación reproducción que tiene la Touch Mix 30 Pro espero la información les sea bastante útil recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales y dejar sus comentarios aquí en la parte de abajo los estaremos contestando lo más pronto posible también recuerden si tienen alguna duda específica y puntual dejárnoslas acá en los comentarios también para seguir haciendo este tipo de videos otra cosa muy importante muchachos recuerden que la consola Touch Mix 30 tiene tres años de garantía si se registra el producto antes de 30 días pasada la compra es muy importante tengan eso en cuenta porque si no solamente tendrían un año de garantía nuevamente mi nombre es Andrés Sánchez desarrollador de QSS para Colombia y nos vemos en un próximo video Andrés Sánchez